Se llevó a cabo una reunión de trabajo en la cooperativa Cruz Azul con los cooperativistas de la región Tula, para impulsar dicho sector en coordinación con la sede Coina Finza, Javier Amador de la Fuente, Jorge Rosa Ruiz e Ismael Gadot Tapia, diputados locales de Hidalgo, conversaron al respecto con cápsulas informativas de Telecable. Tuvimos una reunión con los diferentes dirigentes cooperativistas y nos platicaban de que una de las principales problemáticas que hoy cuentan los cooperativistas es el poder encontrar o ser sujetos a un crédito. De acuerdo a una reunión que tuvimos previa en el Congreso del Estado con los representantes de las cooperativas, concertamos esta cita con Nacional Financiera, donde podrán acceder ellos a financiamientos. De aquí se dará un seguimiento ya de manera individual a cada una de estas cooperativas. La intención es ir generando la conciencia del fomento al cooperativismo, de más y mejores espacios de oportunidad para los jóvenes, para los empresarios. Lo he dicho muchas veces, el ser cooperativista es un estilo de vida.